Eduardo Cúparo, él es capacitador, asesor de cooperativas y mutuales, es a la vez asesor de Efecoaport y secretario de Educación del IPEX. La verdad que es un gusto para nosotros tener a Eduardo Cúparo, referente del movimiento cooperativo. Muy buenos días. Eduardo, Juan Martín te saluda desde el aire de la M1440. Muy buenos días, Juan Martín. Muchas gracias por llamarme y me emociona bastante porque con Mardea Home tengo un contacto muy fraterno desde hace muchos años y algún aporte que le hemos hecho a la historia de las cooperativas de Mardea Home y del propio pueblo, de la propia ciudad. Bueno, si en algún momento seguramente ahora nos contarás con mayor detalle a ver cuál ha sido esta experiencia, esperemos que haya sido una grata experiencia. Sí, grata desde ya. Bueno, Eduardo, cuéntenos un poco, está trabajando, como bien decía al principio, asesor en Efecoaport y también secretario de Educación del IPEX, ¿verdad? Sí. El IPEX en este año tiene, desde el año pasado, un gran desafío que están llevando adelante y promoviendo los foros de debate de lo que es el anteproyecto de la Ley de la Economía Solidaria. Sí. Me imagino que también la agenda de trabajo se debe haber expandido dentro del panorama educativo del IPEX. Cuéntenos un poco cómo ha sido, cómo están haciendo frente. Bueno, desde el 13 de mayo, 13, 14 y 15, hemos participado en Buenos Aires en la reunión de la Comisión Directiva de la Confederación Cooperar y a los dos días siguientes el encuentro sobre este anteproyecto de ley para la economía solidaria. Y bueno, el IPEX es una organización relativamente nueva que se ha desarrollado en varias provincias y que las ambiciones, los aspectos de integración que plantea son de profundidad estructural, de los valores y de los aspectos políticos económicos, de las cooperativas y las mutuales y otro tipo de organizaciones, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esta jornada ha sido muy intensa. De las 60 federaciones asociadas a cooperar, participaron más de 50. Bueno, sí, hemos estado acompañados ahí en cuatro talleres muy intensos, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas con algún corte. Hemos contado también con la colaboración de varios técnicos, del doctor Dante Cracoña, de Ibar Lucía y otras personas de los aspectos técnicos, porque esto de tomar una estructura más amplia y más profunda, desde el aspecto legal, en un momento en que se ha aprobado hace poco la modificación del Código Civil y Comercial, hay que ver que de algunos aspectos técnicos sean coincidentes. Pero lo que más se debatió fue sobre lo nuevo, que en realidad es lo más antiguo, que las cooperativas de trabajo, que cuantitativamente y cualitativamente en estos últimos 10 años han tenido un amplísimo desarrollo y una diversidad de cooperativas de trabajo, que no es simplemente lo que por ahí se imagina, sino que estas organizaciones que son antiguas, como les comentaba recién, tienen cuatro orígenes por lo menos detectados, algunos son de las empresas recuperadas por los trabajadores, de las empresas que fueron cerradas, abandonadas o fraudulentamente quebradas, las que originariamente el pueblo ahora de nuevo se va animando poco a poco a formar grupos, grupos de profesionales, grupos de trabajadores, de oficios como una manera descubierta de los emprendedores, que los emprendedores en general son individualistas, pero son emprendedores, dar un paso más de trabajar en conjunto, de compras agrupadas, de trabajo más asociado que permite una estabilidad. Bueno, después las cooperativas fraudulentas que han creado las empresas que se necesita una gran tarea de depuración y un proceso de capacitación, se puede decir que ya hay más de un millón de trabajadores en estas condiciones. Y después las cooperativas de trabajo, algo así como protegidas, que forman parte de sus actividades a programas nacionales del gobierno, sea con escuelas o con mantenimientos. Es decir que no se puede generalizar decir las cooperativas de trabajo, sino que hay una diversidad y una necesidad de integrar, y que fue finalmente, más allá de los puntos estructurales de la ley, de la legislación, de las tutorías, de las auditorías, del contralor. Es decir, un paso adelante y un escalón al movimiento cooperativo y mutual, que tiene que haber un proceso de integración, no sólo en los valores, que por supuesto es el sustento principal, sino que tiene que haber una integración económica y de prestación de servicios y de riquezas. El movimiento solidario, llamémosle así, y representan el 10% del producto bruto en nuestro país. Tenemos que seguir creciendo y una de las estrategias es la estrategia de la integración. Así que eso quedó como un punto pendiente y se consideró que hay que hacer toda una jornada específicamente con ese aspecto del cómo hacerlo, porque está debidamente integrado el movimiento cooperativo con las federaciones, las confederaciones, las organizaciones regionales, las organizaciones de base. En fin, es un tema muy rico, muy amplio, muy social, en un marco en este momento de un año electoral, donde hay una alta participación, participación no sólo de la presencia, hubo una adecuada dinámica que nos pudimos expresar todos. Hubo mucha camaradería, muy respetuoso, todos los aportes son para repensarlos. Así que bueno, no sé cómo te llega por ahí todo junto, pero más o menos está la experiencia reciente y que se va a seguir desarrollando. Mañana tenemos en Mar del Plata la visita de Ariel Huarco, el presidente de Cooperar y miembro de la ASI, de la ASI de América. Viene a presentar un libro que habla precisamente de este tema, que he escrito por él. Así que la tarea continúa, está en pleno entusiasmo. Eduardo, hablabas previamente sobre nuevas cooperativas que están en formación, que están en crecimiento, que se van estableciendo, mejor dicho. Seguramente deben necesitar a lo largo de su trabajo, obviamente, capacitación. ¿Qué ponderancia tiene para usted la capacitación en este sentido para estas cooperativas que están surgiendo? Bueno, es esencial, es un punto débil, no sólo de las nuevas, sino de... Esto se hace una opinión personal, no quiero que nadie se moleste. No sólo de las nuevas, sino de las que están consolidadas, porque los recambios en esta pérdida de los 30 años que hemos tenido anteriores al proceso democrático, hay muchos dirigentes que han quedado a cargo defendiendo estas empresas cooperativas y las reposiciones de los más jóvenes, ha sido otra su experiencia y es necesario capacitar, digamos, sólo lo articulo en tres aspectos. Capacitar para la empresa, palabra que era prohibida 50 años atrás por el movimiento cooperativo, hay que capacitar para la empresa. La tecnología, la integración, lo demanda. Educar para la comunidad, porque las cooperativas no sólo pueden ser cooperativas o las mutuales para adentro, para sus asociados, sino que tienen que responder a una comunidad, como parte de la comunidad que somos. No queremos ser ni un sector, ni un tercer sector, ni nada por el estilo. Somos la comunidad que nos organizamos. Y bueno, y después de educar para la comunidad, formar para la cooperación. Es decir, la formación cooperativa es una alta ética moral, participativa, de honestidad, es un ejercicio de recuperación de lo sustentable de la vida. Lo sustentable son los valores, es desde la filosofía, es el sustento, el sabor que tienen, el compartir con otros. Y el sostenimiento es en lo empresarial. O sea que sostenimiento en lo empresario y sustentable en la formación de la ciudadanía. Y creo que en esto también el proceso de integración, que no sólo siempre se escucha en los seminarios, bueno, hay que educar en los colegios, hay que empezar con los chicos, hay que ponerlos en las universidades. Hay cinco leyes que obligan a eso y no han sido aplicadas, no es fácil, hay que capacitar a los docentes. Los trabajadores, también es un paso muy difícil del trabajo en relación de dependencia. Horrible concepto, ¿no? Humano, de relación de dependencia. Es un contrato laboral. Te doy mi conocimiento, mi físico y me compensás con algo que a mí me ayude a vivir. Pero no hay relación de dependencia. Me compra o me paga o intercambiamos necesidades que las satisfacemos uno con los otros, ¿no? Y los nuevos dirigentes se encuentran con altísimas posibilidades por el avance tecnológico, por la integración, por la interrelación mundial. Tener un consejero en la Alianza Cooperativa Internacional por la Argentina no es poca cosa. Y las organizaciones de las cooperativas de base, como las de servicios públicos, a las que tenemos que sumar el tema de la ley de medios, yo creo que todavía hay mucho que despertar. Y bueno, y la educación nos pasa la experiencia, por lo menos aquí en la zona. Hay una gran demanda con el INTA, con el INTI, que estamos trabajando lo que se pueda como un principio de colaboración. Pero también tenemos que formar formadores, los que hacen más que estamos o los más mayores. Nuestra tarea es también formar a nuevos formadores. Y por el lado de la escuela y del secundario, eso es otra tarea mucho más lenta y más estructural, muy necesaria. Pero para eso se necesita democratizar el sistema educativo. Pero el movimiento cooperativo, yo observo muchas memorias y balances de nuestras cooperativas asociadas. Y cuando está la expresión en la memoria o en el presupuesto, cuánto empleó, cuánto dinero empleó en su presupuesto a fin de año, realmente son muy bajos. Quiere decir que no es que no está la voluntad de capacitar y educar, sino que no hay una programación interna. Acá en Mar del Plata tenemos más de 300 cooperativas. Y estamos haciendo en Fecuapor, hace ya como 8 años que venimos haciendo todos los años para la gente del estivaje, la gente del puerto. Un lugar muy querido, pero muy difícil también para trabajar. Es complicado los horarios de la pesca, de los trabajadores. Hay algunas organizaciones que más del 80% no tiene el secundario. El tema de educación es otra de las deudas internas que tenemos que ayudar. Y para eso el Estado está ayudando, pero todavía no lo suficiente. De hecho hay un artículo dentro de la ley educativa que promueve la educación cooperativa. Cosa que aulas para adentro todavía falta mucho, ¿no? Sí, el artículo 90 que lo redactó. Bueno, yo soy miembro del colegio de graduados del CEGESIN, fuimos los que propusimos esa redacción. Pero hay cuatro leyes anteriores de ILL, la 16, 500 y pico, y dos o tres más. Resoluciones en casi todas las provincias. Pero no es fácil, porque hay que enviar presupuestos, hay que tener docentes que enseñen este tema. Porque es muy sencillo el problema, según mi punto de vista. A mitad del siglo XX, o durante el siglo XX, todos nuestros queridos europeos, rusos, polacos, portugueses, italianos, españoles, venían con la cultura del trabajo, de la organización, del mutualismo, del socorro mutuo, del cooperativismo. Es decir, que la sociedad argentina iba pariendo, si vale el término, dirigentes y gente que conocía lo que era la integración, la asociación. Se formaban los clubes, las asociaciones de fomento. Hoy en día no es así, está individualizado. Está el sujeto, no es ni siquiera ciudadano. Entonces, ahora todo se estudia, todo se aprende estudiando. Cuando antes era lo natural del comportamiento, ¿no? Y hay que recuperar eso, hay que formar docentes, y hay que tener secretarios de educación en cada cooperativa, cada cooperativa y a cada federación a nivel universitario y a nivel internacional. Hay que hacer una planificación del año. Cuántos productos voy a hacer o cuántos kilovatios voy a distribuir, cuánta tecnología voy a incorporar, pero cuánto pongo y qué programa de capacitación, cuáles son los lugares más débiles que tengo en mi organización, la atención al público, la parte técnica, la parte doctrinaria, y después las actividades sociales. En todos los estatutos de las cooperativas, dice que además de su objeto principal, es la educación y es la cultura. Hay que evolucionar con las actividades culturales y sociales, integrar a la comunidad a la cooperativa, porque la cooperativa nace y pertenece a la comunidad, y no sólo para prestar un servicio, cerrado y de espaldas o de perfil al conjunto de la comunidad. Y en el caso de las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas, que hay más de 300 y pico, no hay más de 30 que se hayan logrado conformar en cooperativas, pero todas esas empresas son de interés social. Yo estoy pregonando con algunos compañeros de que, en la misma forma que hay un derecho de la propiedad pública y un derecho de la propiedad privada en la Constitución, hay que abrir un espacio que hable de la propiedad social. Por ejemplo, la cooperativa de electricidad de Mar de Ajón, si en cada puerta hay un asociado, esa empresa es de todo el pueblo y es de interés social, y en consecuencia todas las actividades sociales, culturales, son parte de la cooperativa y la cooperativa parte de la comunidad. Y también las empresas recuperadas, siendo muy cuidadosos de cada historia, de cada una, en una población donde hay una fábrica de ladrillos que da de trabajo a 200, a 300 trabajadores, eso no puede ser de propiedad que después venga al sistema de la herencia de los hijos o los nietos, que nada tienen que ver con eso, ni a lo mejor ni se interesa. Tiene que ser de propiedad social que esa empresa se mantenga siempre, con aportes del municipio, económicos, con las cámaras empresarias y hasta con los mismos asociados, es decir, la forma de capitalizarla, que sea como una fuente más, como una plaza pública, digamos. O sea, hay mucho por modernizar acá. Mucho por hacer. Eduardo, yo le agradezco la comunicación, estamos nosotros un poquito pasaditos del horario, a veces el tiempo en lo que es en radio es tirano, y lamentamos dedicar tan pocos minutos a este tema tan interesante que está relacionado al cooperativismo, a la economía solidaria y nada más y nada menos que a la educación y a la capacitación. Seguramente en otro momento tendremos alguna otra comunicación, porque quedan muchas cosas en el tintero y muchas cosas por desmenuzar todavía. Sí, bueno, espero haber sido claro porque es un torbellino de cosas que por ahí radialmente no es lo más adecuado, pero me alegró mucho la llamada de ustedes y quedo a disposición y un cariño a toda la población de ahí y a los amigos. Ojalá que esta, como decía, sea la primera de otras tantas comunicaciones que establezcamos. Un abrazo, un abrazo Eduardo. Un abrazo para todos los amigos. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Eduardo Cúparo, asesor de Cooperativas y Mutuales, asesor de FECOAport y secretario también de Educación del IPES, Instituto de la Promoción de la Economía Solidaria. 32 minutitos, estamos pasaditos.